El crimen organizado es un cáncer que destruye a la sociedad. El narcotraficante llega a una colonia y se acerca primero a los más desprotegidos. Tus hijos ofrecen y en ocasiones regalan las primeras dosis para crear adicción. Una vez engranchados, los jóvenes harán lo que sea para conseguir más dosis. Roban a sus padres, amigos y familiares. Terminan convirtiéndose en distribuidores de droga. Se convierten en asesinos que matan a otros niños y destruyen la vida de familias enteras. El crimen organizado es un cáncer. Juntos, sociedad y gobierno, debemos combatirlo. ¡Gracias!